La U sacó 3 puntazos de Cajamarca, le ganó 2 a 1 al UTC. Aquí Guevara para Labarte, devolución para Guevara y este para Javier Molina, golazo de UTC de Cajamarca. Minuto 23, Javier Molina anotando el primero para el equipo local. Aún así Universitario se iba a recuperar, ahí está el gol de Javier Molina. Esta gran jugada, minuto 42, Rainer Torres, el centro y aparece la pulga Rui Díaz para marcar el empate en favor del conjunto merengue. Ahí está Rainer Torres por derecha, cambiando de ritmo y el pase para la pulga Rui Díaz. Era el 1 a 1, el conjunto local que lo va a intentar, Carvalho que daba rebote y el moncho Arismendi de cabeza, pero muy bien Duarte salvando lo que era el 2 a 1 para el elenco local. Y aquí Olascuada dentro del área le pega al arquero Ferreira y luego el Chapu Fernández termina fallándose el 2 a 1 que va a llegar en esta acción la misma fórmula, Torres para Rui Díaz y el gol, gol de Universitario para Alegría de Comiso. Aparece la pulga Rui Díaz tras el pase asistencia de Rainer Torres, definición sutil de la pulga Rui Díaz, doblete del delantero merengue.